Ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, decíamos que al regreso tendríamos una interesante entrevista. Está con nosotros Luis Ernesto Camilo, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, exdiputado al Congreso de la República Dominicana, exdirector nacional de pasaporte y actual presidente, ayúdame Luis Ernesto, de la Junta de Aviación Civil, Luis de Impostón también. Un hombre de vastos conocimientos en el área pública, además que ya ha pasado por la Cámara de Diputados. Luis Ernesto, buenos días, gracias por la compañía, por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Hay una agenda del diputado Luis Ernesto que pueda ser conocida por el pueblo franco macorillano y saber a qué nos atenemos si decidimos echar el voto por ti. Muchas gracias, amado, y todo el elenco que compone a De Mañana. Y desde aquí saludar a toda la provincia de Duarte y el nordeste del país, que sabemos que se da cita mañana tras mañana con ustedes. Entonces, hoy, usted me entra sin hacer marinero, ni push-up. Tú sabes que los piches los ponen a primero a calentar, porque no se les cae brazo. Es que nosotros estamos calientes, tenemos una hora aquí, me contiendo. Lo ponemos de vuelta primero. Lo ponemos de vuelta primero. Yo pensé que era yo que le iba a hacer la primera pregunta, porque como tú diste un background de lo que ha sido él en la vida pública. Luis Ernesto, ¿tú has estado en caso de corrupción? Gracias a Dios, ¿no? Todavía. No, yo creo que eso es lo que habla de toda esa experiencia, que tú no estés involucrado en eso. Exacto. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que debe empezar por ahí. Amado, yo voy a comenzar, te respondo, voy a mezclar las dos preguntas. Manejalo como tú quieras. Sí. Primeramente, nosotros estuvimos en pasaportes y desde ahí hicimos una labor. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un anunciador que se llama, ¿tú te recuerdas cuando no había 9-11? Sí. ¿Ustedes se recuerdan cuando el pasaporte era manuscrito, que se llenaba a lapicero? Sí. En nuestra gestión, en el 2001, fue que se hizo el primer pasaporte digital con lectura mecánica. Y ahí despedimos 150 años de historia de llenar el pasaporte. Cuando antes se necesitaba pasaporte hasta para viajar de una provincia a otra, y de un municipio a otro, eran diferentes pasaportes. Y yo hice un libro que se llama Pasaporte en Tiempo de Globalización, que hace un evozo histórico de cómo comenzaron los pasaportes de 1844, a raíz de la Fundación de la República, hasta ahora. Y ahí entonces nosotros digitalizamos más de 16 millones de documentos, dejamos la digitalización de los archivos. Ya ahora son nubes. Antes era un jukebox de unos 200 discos duros que te daban una garantía de mil años. Pero la ciencia fue evolucionando en ese sentido y cambiaron entonces ya para ahí. Y todo eso tú lo ubicas en nubes. Y compras la cantidad que tú quieras. Y en ese entonces hicimos ese libro, que lo dejamos también. Pero además del libro de los voces históricos, sino era un manual de procedimiento para que todo aquel que llegara después de mí en la institución pudiera tener una referencia de cómo familiarizarse de una vez. Yo me recuerdo que la primera vez que yo salí de pasaporte fue a una persona a visitarlo. Allí encontré a todo el mundo leyendo el librito tuyo. Porque hay gente que entiende que ya pasa por ahí y no tiene que dejar nada. Los hombres pasan y las instituciones se quedan. Y lo que podemos trabajar en el fortalecimiento de cada una de las instituciones que uno puede dirigir, va a repercutir de manera positiva en el país. Después nos fuimos a Correo con una profunda crisis y nos cambiaron. Me recuerdo una anécdota que yo estaba en Boston y estaba en un hotel porque el Departamento de Estado me había invitado a los Estados Unidos a ver una nueva impresora que se llamaba Topán de fabricación japonesa y lo usaban los americanos para el llenado de los pasaportes. Era nueva. Que iba a sustituir ya la que nosotros habíamos inaugurado, la que nosotros habíamos puesto a funcionar aquí. Y cuando fuimos a verla, en el hotel estoy viendo una huelga de carteros, cinco quincenas que no le pagan. ¿Recuerdan que en ese gobierno de Hipólito que cambió en vez de mensual se cobraba quincenal? Y había unas cinco quincenas y había una huelga de carteros. Y digo, yo no quisiera verme en los zapatos de ese director de Correo. Y al otro día me están llamando que venga que Hipólito te cambió para Correo. Increíble. Ahí le entramos y hicimos, y a los dos meses de estar allá, logramos rápidamente poner la institución sobre ruedas. Pagamos a las que hicieron. Dicen, ¿y cómo lo hicieron? Hipólito te ayudó. Él me prometió una ayuda, pero salió ya como a los cuatro meses para el pago de la liquidación de unos empleados que había en ese momento, también pendientes. Y entonces ahí hicimos una reingeniería. Y salimos a cobrar un dinero que se pagan los estados. Llaman encaminamiento postal en la Unión Postal Universal, que es cuando los países tienen, son más receptores que emisores. Por ejemplo, si yo me llegan un millón de cartas de Estados Unidos y de paquetería, distribuir, y yo solamente en vez de 100 mil, Estados Unidos me paga por la diferencia, por la 900 mil que yo le encamino aquí. Una compensación. Una compensación. Se llama encaminamiento postal. Y ahí cobré yo, que tenía cuatro años que la República no cobraba, la República Dominicana, 600 mil dólares, con el dólar al cincuenta y pico, al cincuenta. Muy bien. Nos limpiamos de ahí. Y lo hicimos un tiempo récord. Después nos fuimos a ser, en el 2006 aspiramos a diputados, fuimos el más votado de la provincia. En términos porcentuales, fuimos el más votado a nivel nacional. Porque yo saqué casi 14 mil votos. Y mi no sacó 19 en una circuncrición de 300 mil votantes. Y yo saqué 14 mil en una circuncrición de 130 mil votantes. En términos porcentuales, yo saqué mucho más votos que ellos. En ese momento asumimos eso. Y no fuimos con una agenda legislativa. En ese momento, el problema migratorio era uno de los problemas más medulares de la sociedad dominicana. Que trae como consecuencia, ya en el 2013, la sentencia famosa del Tribunal Constitucional. La 168. La 168. Guión 13. Guión 13. Que es la sentencia que... Y ese era el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que yo sometí como proyecto de ley. Que para eso también dejo un libro. Cuando pasaron mis cuatro años, vine a San Francisco de Macorici a decirle, mira, en mis cuatro años esta es mi agenda social y legislativa. 116. Así no se llama el libro. Agenda social y legislativa del diputado Luis Ernesto Camilo. Ahí también sometimos la ley complementaria, que no se hizo nunca el reglamento hasta ese momento. Y lo que hicimos fue, como el artículo 37 de la Constitución Vieja, me permitía cada legislador en materia de migración, hacer modificaciones a la ley, proponer proyectos de leyes nuevos, lo que hicimos fue hacer una ley complementaria que modificaba el artículo 153, porque el 151 era el que mandaba hacer el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales. Incluso, el plan que está hecho es el mismo, tú ves el libro y ves el plan, el nuevo, el que se hizo, es el mismo de aquel momento. Entonces, ahí también nos tocó defender el derecho a la vida, de la concepción, la Iglesia Católica, fui el vocero de todos los partidos políticos a la sazón para ese tema. Y entonces también la parte social, que los diputados le daban en ese momento 83 mil pesos todos los meses, el cual, ahí yo rendí cuenta de qué se hizo y qué yo más busqué por vía la fundación nuestra para hacer, graduar 5.800 mujeres en cursos de manualidades, que ayer me encontré con una en La Joya que dijo que estuvo un día en un lugar aquí. Me encontré mucho testimonio de personas, como yo he estado 10 años fuera del escenario, pasó eso. Entonces, ahí también rendí mi labor y rendí mi informe, mis memorias sobre mi pueblo. Ustedes me eligieron para esto, esto yo hice. Después me tocó ahora, de nuevo, volver a ser funcionario público en el 2016 y el presidente me designa en la Junta de Aviación Civil, que es el órgano rector de toda la política superior del Estado y quien dirige todos los aspectos económicos del transporte aéreo, llámese permisos de líneas aéreas, permisos de vuelo, permisos de líneas aéreas nacionales, se le da un certificado de autorización económica y a todos los que son consignatarios que operan en los aeropuertos también nosotros le damos los permisos y las renovaciones de esos permisos. Ya en cuatro años hemos logrado ahí ser premio iberoamericano a la calidad, porque cualquier premio local cualquiera lo puede cuestionar. Pero en la cumbre iberoamericana de presidente y de jefe de Estado, que se celebra cada dos años, en Antigua y Barbuda se celebró hace un año y medio, dos años. Ahí nosotros participamos en Fundivet, que es una fundación española que es la que dirige el premio. Y nos ganamos premio iberoamericano a la calidad entre todos los países latinoamericanos. Dos instituciones de la República Dominicana, las dos del mismo sector, calidad, y nosotros nos ganamos el premio iberoamericano a la calidad. Hace recientemente, menos de un año, estuvimos en octubre en la asamblea de la OASI, que creó un premio que se llama Premio a la Conectividad Global Sobresaliente. Nosotros ya hemos firmado una política que en los cuatro años que tenemos en la Junta hemos firmado más de 47 acuerdos de los 40 que encontramos cuando llegamos. Y hemos firmado en cuatro años más que toda la vida acuerdos bilaterales de servicios aéreos con los países. Es el marco legal que te puede permitir autorizar ya operaciones regulares con los estados. Si no, serían vuelos no regulares, que son los charter, como le llamamos. Desde ahí entonces, con esa política, la OASI no evaluó como país a 193 estados. Y nosotros fuimos premio a la Conectividad Global Sobresaliente, que eso fue el año pasado. Es decir, y en caso de la transparencia administrativa tenemos 44 meses, porque a mí me vinieron a registrar la firma en octubre, sacando 100 en transparencia administrativa, en el portal de transparencia administrativa. ¿Qué tú lograste? ¿Qué se hace? Inmediatamente tú facilitas la cosas. Donde quiera que tú vas, el servidor público debe ser... ¿Qué es la modernidad desde el punto de vista de los actuales momentos que vive el mundo? Eliminar burocracia, ponérsela fácil al usuario. Y en vez de que tú elimines burocracia, que llegan fáciles ya al usuario, si tú se la pones difícil y quieres dar dinero para que se la pongan fácil. Entonces tú con este tipo de política evita ese tipo de cosas. Pero por la parte del portal de transparencia administrativa, que yo oigo a mucha gente hablando de eso y de cosas. Aquí hay gente que no se ha preparado para eso. El Estado que yo dejé en el año 2004, cuando salí del correo, el Estado que yo encontré hoy en el 2016, es totalmente diferente. Cualquiera que no tenga un manejo administrativo de eso, o se haga asesorar por una parte administrativa, puede fracasar fácilmente. Entonces yo veo que mucha gente, en vez de prepararse para dirigir el Estado, lo que se prepara solamente para criticar. Y el Estado es totalmente delicado. Propuesta. Me faltaba ese tema. Bien, en ese sentido, su propuesta legislativa. No, es un discurso de barricada aquí. Bueno, estuvimos escuchando. No, es un recuento lo más rápido que pude hacer. Sí, es un recuento. Si luego de este recuento, en la actualidad, ¿cuál es su propuesta a nivel legislativo? ¿Qué piensa usted como legislador de ser elegido? Sí, lo más importante de esto es que cuando tú dices que tienes una propuesta, y ya cada propuesta que tú has hecho en tu pasado, entonces es creíble. Porque tú esperas mucho del que haces. Del que no haces tú no esperas nada. Entonces, ya por eso me da... Entonces, mira, la propuesta legislativa en nosotros está basada en dos pilares fundamentales que no me salen de mí ni de nadie que se me ocurrió que me soñé con algo. O sea, no se basa en un estudio de la sociedad duartiana, franco-macorizano. Y es el tema de los... de incentivar empleo para la juventud. Una demanda de empleo, y ahora yo sé que no he medido porque se cueste de marzo. Que post-pandemia eso se va a incrementar. Porque... Y entonces, ¿cómo nosotros podemos crear? Y tengo entonces dos economistas, Francisco Figuereo, y tengo hasta un economista del PRM ayudándonos en eso, que es don Arturo, que tengo una reunión con el don Arturo Martínez Villanueva, el don Arturo Martínez Moya, para crear un incentivo al empresariado para crear fuentes de empleo. Yo mañana proponer un proyecto de ley de cómo nosotros podemos darles incentivos fiscales a los empresariados para que no creen fuentes de empleo. Cómo podemos atraer también con incentivos inversiones foráneas que vengan a la República Dominicana y uno, obvio, como legislador de su pueblo, tiene que impulsarla para que lleguen a la Duarte con tanto potencial que nosotros tenemos de manera de producción. Entonces, en ese sentido, yo estoy preparando un proyecto de ley para crear incentivos a los empresarios para crear fuentes de empleo nuevos. Y crear, ya el presidente Gonzalo también habló sobre eso, crear los pabellones famosos para que sean oficinas, para que los emprendedores puedan desde ahí crear fuentes de empleo. Nosotros nosotros vamos a hacer un proyecto de ley para que los primeros que se hagan también vengan a San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo más tedioso para una persona que se acaba de graduar? ¿Un emprendedor en cualquier área? ¿Una oficina? El S4. El S4. El S4. Durán un año luchando para ejercer. No, ya no. Sí, tres y cuatro meses últimamente. Es que hay muchos que son descuidados también. Pero en la UASA hay que durar sus meses, sí. Tomado, uno sabe. Es bueno a propósito, Luis Ernesto, apuntar ahí. De que ya tú depositas. Oye, Tomado, ya tú depositas. Antes tú tenías que ir a cada institución a sacar el documento y llevarlo a otra. Ya eso va pasando de institución a institución de manera directa. Y tú solamente espera el día que te mandan la notificación. Exactamente. Yo me acuerdo también que con las incorporaciones, las incorporaciones duraban unos años. Te voy a decir algo. Un legislador como tú, con visión, pudiera acabar con eso. Un S4 para ejercer el derecho, una autorización para ser locutor. Eso es trujillismo. Porque eso viene de la época del trujillismo. Y lo hemos mantenido tranquilamente. Porque... Es casi despótico. Exacto. Ponte a analizarlo para que tú veas. Tal vez tú puedas inventarte una ley para quitar eso. Porque eso es un... Yo no puedo inventármelo todo. Usted me va a ayudar. Yo quiero desde aquí decir eso. Por ejemplo, nosotros estamos... Cuenta conmigo. Mañana yo traigo al programa de que nosotros tenemos, se llama Buenas Noches Provincia, que está en el canal 8, de 9 a 10 de la noche, todos los días, al general Humo Hidalgo. El general Humo Hidalgo es el director sobre los aspectos de seguridad del país que tiene a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un hombre que fue... Humo Hidalgo fue director de control de drogas, fue jefe de la Marina de Guerra, el vicealmirante. Ah, Humo Hidalgo retirado. Ya sé quién. Yo lo traemos mañana porque él siempre ha estado ahora mismo, el que ha representado el país en todos los foros internacionales sobre el tema de seguridad ciudadana es él. Y está colaborando con nosotros con ese proyecto. Un proyecto que lleva modificaciones a la ley de policía, a la ley de droga, a la ley de interior y policía. Una serie de modificaciones que nosotros mañana a la noche nos vamos a hablar. Que ese otro tema que es latente en la sociedad. 47% de los francos, de los duartianos respondieron que ese es un problema. O sea, lo que yo estoy sacando de aquí no es porque yo me lo quiero inventar, porque esa es la necesidad de mi pueblo. No me salió el tuyo, pero son temas importantes también. Pero de prioridad, 31, 30 empleos sobre para la juventud y mujeres. Y el 47, seguridad ciudadana. Entonces, esos dos renglones, ya la educación es 6%. Ya, recuerda que antes los niveles de educación, alimentación y salud eran los que se disparaban a 40 y a 30. Ya esos niveles bajaron demasiado. Y ahora lo que, mire, ¿cuáles son los dos? Usted dice que según esa encuesta, a la gente le preocupa la seguridad y la... En un 47% la seguridad ciudadana. ¿Y el otro? Un 31 la juventud. La juventud, el empleo. El empleo para la juventud, sí. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando esos temas. Yo soy como los médicos buenos, que no recetan si no mandan a hacer un análisis, no tienen un diagnóstico. Entonces, por eso a mí me gusta trabajar con eso. Porque a veces tú vas a un sector y ofreces cosas, pero no te están pidiendo eso. Tú me diste, fuiste a ese sector, hiciste un estudio de la investigación para ver cuáles son las necesidades del mismo. Eso te da tu dar en la diana. Yo siempre le pongo a los muchachos los ejemplos de lo que son las encuestas para trabajo. Y me refiero a veces a un francotirador que tú le dices, mira, tú tienes que eliminar a Pedro Vázquez, que está en esa multitud. Y cuando dicen, no, Pedro Vázquez tiene una gorra roja, un pantalón azul, una camisa blanca con rayita roja, ¿quién le va a dar más fácil a Pedro? El que tiene la información completa. Así mismo son los estudios de investigación. Pero aquí nadie cree en eso. A propósito. Yo creía que aquí había gente que mandaba hacer encuestas y eso. Pero yo lo único, en lo único que yo me gasto mi dinerito conforme son esos números. A propósito, Luis Ernesto, San Francisco de Macorís tiene más de 50 años con demandas puntuables. ¿Puede esperar San Francisco de Macorís una representación solidaria con su pueblo, con tus aspiraciones? Sí. Lo más importante es que San Francisco me conoce y que siempre esa actitud la he ejercido, esté en política o no esté en política. Y eso la gente lo valora porque también dentro de esa medición que nosotros hicimos, la gente recuerda cuando nosotros fuimos legislador, cómo nos comportamos tanto en la parte social, solidaria y esa parte, y tanto en la parte legislativa. Porque a veces tú eres un populista. Ay, mi cafecito. Vamos a que reciba una atención de mañana. Bueno, mi casa así tiene de este lado. Sí. En de mañana. Y esto tiene como una cosita. Doña, ¿qué fue lo que usted le puso? Ten cuidado que siempre está caliente. Este café de aquí es... Luis Ernesto. Para el café. Cuando tú esperas una greca, nunca sube. Deberá de tener algo que le avise, como que suene. Te pones el agua y sube de una vez, pero si tú lo estás esperando, ahí llega como si... Eso es un misterio. No sé qué pasa. Lo grande es que tú te des cuenta después fue que no le pusiste agua. Ay, ella es terrible. ¿Qué es lo que tiene, doña? Tiene un toquecito de una cosa ahí y no lo adivina. Quiero hacerle una... Es especial, el café de... Eso es una fórmula... Una fórmula propia. Una pregunta a Luis Ernesto. Julio. No sé si llené por completo lo de tu pregunta con mi respuesta, pero no hay cosa más cierta que el mensaje bíblico de Jesús en la Biblia que dice, por tus frutos te conoceréis. Yo creo que tú esperas mucho del que ha dado fruto. Yo creo que mi carrera política está ahí a la luz de todo. Ha sido evaluada y como bien decía Francis cuando comenzó, nunca no hemos visto ningún escándalo. Y cada vez que hemos salido, hasta nuestros contrarios políticos han reconocido el manejo que uno ha tenido. Y me llenó de profunda satisfacción eso cuando yo mandé a hacer la encuesta, que tenía muy bueno 46%. La valoración, buena 47, muy buena 13, me llama 60. Mala 4, muy mala 4, 6 malas y 4 muy malas. O sea, 10% de tasa de rechazo. Y un 30%, un 28% que no sabía, porque tú sabes que yo estaré ausente 10 años de no ser candidato. Los que tenían 8 años cuando yo fui candidato ahora votan. Y por eso es que yo he tenido que hacer un esfuerzo en medios televisivos, propaganda y toda esa parte para que la gente pueda conocerte. Y esos jóvenes. Y trabajar también esa parte más con la juventud. En el día del sábado tuve una reunión, yo nunca he hecho una reunión de más de 30 o 40 gente, pero como se fueron a un parque, unos jóvenes me invitaron, que se llama un movimiento de jóvenes que nos está apoyando. Y se fueron a un parquecito de aquí, de la ciudad, de una de las urbanizaciones, y pusieron la silla a una buena distancia. Y juntamos unos 72 o 76 jóvenes eran, más o menos. Todos jóvenes profesionales, haciendo una... Y querían que yo le hablara sobre lo que era y sobre mi propuesta, porque siempre es bueno acompañar a las dos, como dije al comienzo, cuando me hicieron la pregunta. Y de ahí salieron mucho contentos, y me llamaban, y me daban las gracias. Porque la juventud tiene deseo de participar, lo único que necesita es una motivación para participar. Y yo le decía a ellos, que llegó la hora de que los jóvenes participen, porque si tú le dejas la política a los sinvergüenza, la política... hay muchos que están renuentes a participar en política. Luis Hernández. Pero hay que participar, porque si no, entonces todas las instituciones dependen de su clase política. Resaltar su propuesta en busca de llevar empleos a los jóvenes. Crear fuentes de empleo. Crear fuentes de empleo. Crear fuentes de empleo. Para la... ¿Cómo? Porque... Y mejorar la seguridad ciudadana, que va por un camino, pero hay que... Algunas puntualizaciones que faltan. Por ejemplo, en la seguridad ciudadana. La preguntita, como joven... Bueno, creo que soy joven, ¿verdad? Todo lo que está dentro de ti, hasta 35 años... Ah, no, me falta mucho. Yo creo que eso hay que arreglar. Yo creo que la juventud más es un estado de ánimo. Bueno, pero vamos a la pregunta... Eso lo dicen todo lo que pasa entre 35. Para no desenf... Luis Ernesto, escuchamos mucho esta propuesta, porque hay una legión de jóvenes que se suman. Ahora, que van a dar su voto, el primer voto. Por ejemplo, usted dice... Hay un grupo importante de jóvenes que tal vez no me conocían, porque... O sea, van a iniciar, van a dar su primer voto ahora y se han enfocado... Por su ausencia durante 30 años también. Pero, ¿cómo hacerlo? Porque escuchamos mucho esta propuesta, que empleo para la juventud, empleo para la juventud, pero en la realidad, usted mencionó de traer inversión a la provincia de Duarte. ¿Cómo usted lo haría? Mira, por ejemplo, usted conoce la Ley de Desarrollo Fronterizo. Sí, la 28. Para el incentivo. Yo participé en esa ley, le di mucho apoyo en ese momento a un diputado, a Celestino Peña, que fue quien la llevó, que era legislador en ese momento. Fue legislador por tres periodos. Está con nosotros, en el PRD casualmente. Es vicecónsul en Haití. Y él, y nosotros creamos esa ley de incentivo. Y la Rock Cola existe hoy y ha creado tantas fuentes de empleo. Rock Cola no es... No, no, este... ¡Cola Real! ¡Cola Real! Todo, tiene un nombre la compañía. ¡Cola Real es como el título del refresco insignia de ellos! Ahí se ve que tú tienes unos añitos arriba, el Rock Cola es un refresco muy viejo. ¿Qué pasos de 50? Sí, tú sí. 51 y se cumplo 52 el 23 de julio. Pero bien, ese incentivo se dio en la línea noroeste. Algo así es que nosotros pensamos insertar en este proyecto de ley. Similar. Puede ser por región, también puede ser por país. Puede ser a nivel nacional y que se regionalice por las potencialidades productivas de cada una de las regiones. Por ahí va enmarcado el proyecto. Pero además, cuando tú le dices a un empresario, mira, este año, de tus impuestos que tú vas a pagar, si tú me creas 100 empleos o 200 empleos en este año, nuevos, 100 plazas o 200 plazas nuevas destinadas a esta, a esta y a estos segmentos de la sociedad que son activos que tú lo necesitas en tu empresa, nosotros te vamos a dar un incentivo fiscal sobre esto y esto y estos impuestos. ¿Y quién no lo va a hacer? Además, el país va a ganar con eso. Eso se parece cuando tú reduces un impuesto a alguien que va a venir a los turistas, por ejemplo. Que a veces estamos trabajando un proyecto sobre un incentivo. A la medida que tú bajas los costos de impuestos para viajar a la República Dominicana, en esa manera se incrementan los viajeros a tu país porque se vuelven atractivos por ese tipo de cosas. Entonces, eso lo están haciendo muchos países en estos momentos. Así mismo lo van a hacer los empresarios. Si tú vas a crear fuentes de empleo, te va a expandir tu productividad y además te va a ayudar socialmente a un país y también a su desarrollo social y económico y te va a beneficiar tú también. Entonces, son incentivos que van a funcionar y que han funcionado en otras ocasiones en otros países. Y nosotros, obvio, cada quien con su realidad social. Aquí nos encanta traer proyectos importados. Las leyes surgen a través de los contextos históricos que viven los pueblos. No porque a mí me salió, es que yo traje una ley y puedo criticar esa parte de México porque fue buena de competitividad y a lo mejor aquí no es... Cada condición es especial. ...el contexto histórico no es igual. Entonces, aquí hay un contexto que está sucediendo sobre eso. Yo estoy diciendo que es fruto de un estudio. Por eso es que las cosas deben hacerse en base a un estudio. Y por eso le damos respuesta bajo ese contexto que está viviendo la ciudadanía en este momento. ¿De dónde sale la ley de naturalización de la República Dominicana del 38? De la matanza de Haitianos del 37. O sea, todas surgen a través de un contexto histórico. Y además, deben serse adaptadas a la realidad social de su pueblo. Cuando tú la traes... ¿Por qué el código de procesal penal, amado tú que eres penalista, ha traído tanto inconveniente en su aplicación en la República Dominicana? Porque fue un plagio total de un país. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos mejorar a veces. Que traemos cosas importantes. Eso lo vamos a surgir a través de esta realidad que nosotros medimos y de este estudio que nosotros hicimos para hacer ese levantamiento. Bien. Luis Ernesto, indiscutiblemente usted es uno de los líderes políticos más importantes de la provincia de Duarte y a nivel nacional también. A raíz de todo lo que ha sucedido en los últimos ocho años de su participación en lo que tiene que ver con la parte política. Usted piensa ser legislador de la provincia de Duarte y, naturalmente, de todo el país. El barrilito, las ayudas sociales, los beneficios que tienen los diputados y los senadores. ¿Entiende usted que son necesarios? Se analizan a través de eso. Pero es que depende el uso que le dé el legislador. Si tú coges los 83 mil pesos y se lo pone a 16,000, a 15,000, no va a impactar. Pero si tú coges los 83 mil pesos y resuelves problemas de salud necesarios de tus comunidades, lo llevas un día a una junta de vecinos de tal sitio que necesita esto y los rota. Porque tampoco, si lo dejas en un solo sitio, nadie lo siente. Entonces, eso es como un puerquito que tú lo pones con 30 libras, asado, y hay 300 gente. Se lo van a comer probando, nadie se va a llenar y todo el mundo se va a quedar igualito. Y se comía en el puerquito. En el caso de las exoneraciones. Es la utilidad que se le debe dar a ese sentido. En el caso de las exoneraciones, yo la usé las dos. Antes era una. Ese es un tema que yo nunca lo toqué. Pero ese es un tema, para un caso como el mío, no importa. Yo nunca he usado una placa oficial. Ni ahora, ni cuando fui diputado. Nunca estuve en pasaporte diplomático. Ahora lo tengo que usar, por el tema, como soy embajador ante la OASI, tengo que usarlo obligatoriamente para poder entrar a Canadá con cierta frecuencia. Pero nunca lo usé cuando fui legislador. ¿Pero qué le parece el tema? Aquellos legisladores, yo creo que con una basta. Con una exoneración para cuatro años basta. Pero me matan los otros, porque es una cosa, ya tú sabes. Ese Congreso Nacional, eso que tuve ahí, que yo lo viví, que tuve ahí, es el termómetro de cómo anda nuestra sociedad. Ese es el Congreso. Muy bien dicho. Y hay que mejorarlo. Pero para eso hay que tener conciencia ciudadana para elegir lo mejor. Así es. O lo menos mal. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Es que se nos intimita lo mejor. Mira, al final, yo sé que hay un amigo tuyo que publicó algo en Facebook. Yo antes de que tú te vayas te lo voy a leer. Él dice, Luis Ernesto Camilo es una persona auténtica, muy sincera, muy elocuente, amigo de los amigos. Es decir, es leal, es cariñoso, familiar, bondadoso, como el que más. Para mí es tremendo ser humano. Y hablo con conocimiento de causa porque siempre que tengo el placer de verlo, nos tratamos como lo que somos, familia. Existen lazos familiares entre nosotros, pero independientemente de eso, Luis Ernesto es un hombre noble, con sus defectos, por supuesto, pero lleno de virtud y mis afectos y mis respetos para él. Eso lo escribió tu amigo Marco Santos Pantanjón. Gracias. Una lengua respetada. Para que lo sepa. Esa no es cualquiera, cualquier lengua. Confirma. Nos faltaron algunas preguntitas. Sí, nos faltaron. Permitimos que se esplayara en sus posiciones lo que quería transmitir. La próxima vez vamos a la invitarnos. Para la próxima vez vamos a la invitarnos. Para la próxima vez vamos a la invitarnos. Para la próxima vez vamos a la invitarnos. Creo que debimos de ser más, politizarla más. Para Anzi, hay una anécdota, hay tiempo para hacerla. De Freddy, brevemente. Freddy Veracoy que invitó un día a Freddy a Goal al programa. Y a Freddy le han pasado una lista de cuatro o cinco preguntas que le iban a hacer a Peña. Y cuando, bueno, pasan sus cuatro preguntas, tienen como veinte minutos para las cuatro preguntas. Y le dijo, doctor, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha hecho en estos días? Mira, Freddy, quiero decirte que me siento bien. Vengo ahora de Boca Chica. Doctor, pasaron los veinte minutos. Se fue en las saludaciones y no pudo hacerle la cuarta. Ni una pregunta de la cuarta. Gracias. Ha terminado la entrevista. Bueno, gracias a Luis Ernesto por la compañía, por aceptar nuestra invitación y someterse a este interrogatorio. Digo interrogatorio, no entrevista. Baja que los fiscales siempre hablamos. Señores, ustedes han visto este amigo Luis Ernesto Camilo, quien es candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano a las elecciones del próximo 5 de julio. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!